Estamos acá, llevamos 10 pies en medio de los pies, coordinando 10 pies, 10 cintura, se va contando 10 cintura, 10 cuello, se va coordinando, vuelvo a regresar a los pies, voy 10, se va coordinando, 10, 10 cintura, 10 cuello, y más, vamos. Vengo, Monthly, mano derecha, Más rápido, cambio, vuelta, cambio, vuelta, cambio, vuelta, cambio, vuelta, vamos a salir, abajo. con la energía con la dirección bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.